chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo con john classic su guía de juego este vídeo corresponde a lo que es la mochila asegurada de DMZ una nueva mochila que integraron en el juego y yo le voy a explicar por si alguien se le escapa cómo funciona esta mochila que esta mochila es súper importante usted no se imaginan lo importante que es esa mochila y si alguno no sabe cómo es que se usa cómo se consigue qué es lo que hay que hacer pues para mantener todo asegurado yo le voy a explicar con lujo y detalle en este vídeo así que si te interesa no olvides suscribirte activar la campanita para recibir las notificaciones cada vez que subamos contenido como este ya los chicos y yo estudiamos la mochila a fondo y a detalle con todo lujos y detalles perdiéndola recuperándola comprándola truqueando la y todo pues ya sabemos cómo es que funciona en sentido general y le vamos a explicar para que usted entienda pueden ver acá hay dos mochilas esta es la de carroñero la color azul y la otra es la aseguradora o la mochila asegurada esta de carroñero más adelante le voy a subir un vídeo explicando cómo funciona la de carroñero en este vídeo es simple llanamente para explicarle cómo funciona la mochila asegurada de DMZ que incluyeron que es una de las buenas cosas que veo que metieron al juego con sus pequeñas diferencias tiene un pequeño error pero pues tal vez con el tiempo lo vayan mejorando como le expliqué en vídeo anterior con respecto a lo que era el químico como truquear y conseguir la mochila le voy a explicar nuevamente en este vídeo cómo es que se consigue para conseguir la mochila aseguradora debemos conseguir una calavera dorada un taladro y un bidón de gasolina dirigirnos a una tienda y truquearla cambiar esos tres artículos por la mochila aseguradora como conseguimos un pues una calavera dorada matando al químico o matando lo que es el carroñero siempre que mates al químico y el carroñero te va a soltar una calavera y luego lo que es el taladro y el bidón de gasolina eso se encuentra por fuera de una forma mucho más fácil y sencilla acá matamos al químico y el químico nos da esta calavera que está acá que la necesitamos sí o sí la necesitamos siempre le voy a recomendar que vayan primero por la calavera antes de buscar el taladro o buscar lo que es el bidón porque eso es muy fácil busquen en la calavera primero y luego se concentran en lo demás luego la otra forma pues de conseguir la calavera es matando al carroñero el carroñero es un poquito más incómodo tal vez porque el carroñero sale al final de la partida faltando unos 5 4 3 2 hasta un minuto para que la zona comience a correr ahí es donde sale el carroñero el carroñero es este lo matamos y una vez que lo matemos vamos y luteamos el cadáver y ahí podemos encontrar lo que es una calavera para así luego intercambiarlo con el bidón y el taladro por una mochila asegurada bueno después que tenemos esos artículos o bueno no no lo tenemos vamos a buscar el bidón aquí está el bidón y aquí está el taladro luego que tenemos esos tres artículos vamos a una tienda como podemos ver acá a la tienda le vamos a dar aquí en esta área truquear automáticamente usted tiene esos tres artículos acá le va a dar la opción de conseguir la mochila asegurada usted le da un clic a la mochila y ya tiene su mochila entonces aquí entramos en detalle de cómo es que funciona la mochila que hago con esta mochila para que sirve para que funciona esta mochila ustedes recuerdan que anteriormente había muchas cosas con muchos artículos que pues encontrábamos en una partida y hubiésemos querido guardarlo para luego utilizarlo más adelante en una misión una que otra cosa es más o menos así con un pequeño error más o menos así pero con un pequeño error acá tenemos la mochila cuando la pues tenemos esa mochila nos aparecen estos escudos que es como un protector un asegurado todo lo que tú llevas en esta mochila está 100% asegurado por lo menos para una partida si pierdes o te matan te voy explicando lujo y detalle según vayas viendo el vídeo así que tiene que mirar el vídeo completo si quieres entender en sentido general cómo es que funciona la mochila lo primero es por ejemplo aquí tenemos un soplete una pistola de auto red y vamos a ir buscando unas cuantas cositas en la partida saben que estos artículos por ejemplo la pistola para que se te guarde y tú puedas llevarla a otra partida tienes que tenerla acá en el área de mejora de campo si la llevas en la mochila por ejemplo la pistola y el soplete si la llevas en la mochila una vez hagas la extracción automáticamente esto se te convierte en punto de bonificación y lo pierdes pero si lo llevas en la mochila asegurada ahora en esta nueva temporada estos artículos puedes guardarlo y entrar a una nueva partida con ello siempre y cuando estén aquí en la mochila asegurada se fijan aquí tengo mi mochila asegurada vayan viendo el vídeo completo tienen que ver el vídeo completo para que puedan entender todo con luz y detalle de cómo funciona la mochila espero que me vayan entendiendo ya según el poco que le he explicado aquí tengo la mochila asegurada tengo pues una tarjeta de visita del carroñero tengo la pistola y tengo una caja de municiones y la tarjeta de visita la caja la caja de municiones la pistola y la tarjeta de visita de carroñero automáticamente se me debió destruir si yo hubiese tenido una mochila normal esos artículos se me hubiesen convertido en punto de bonificación y se me hubiesen desaparecido automáticamente pero como tengo una mochila asegurada nada se convierte en punto de bonificación sino que lo tengo aquí resguardado aquí si se fijan en esta parte de acá me fui a otra partida y aquí encontré lo que es un bidón de gasolina pero de lo que es la nave de extracción tenemos un helicóptero de extracción aparte de las tres extracciones tenemos uno adicional que con gasolina podemos hacer nuestras propias extracción sin tener que solicitarlo bueno aquí tenemos un bidón este bidón si yo llevo una mochila normal no asegurada este bidón se me destruye pero vamos a ver cómo funciona miren acá tengo el bidón y si se fijan vuelvo a tener la misma caja de munición la pistola la tarjeta de visita porque en una partida en esta partida estaba haciendo lo de la tarjeta de visita de carroñero en una solamente conseguí una hice tres extracciones más con la mochila asegurada y completé el desafío exitosamente y si se fijan acá tengo el bidón se supone que este bidón no tengo no debo tenerlo aquí en la en la lobby pues si lo tengo porque tengo la mochila asegurada vamos a ir dándole otro detalle entonces me preguntaría john si yo tengo la mochila asegurada en un operador y quiero guardar ese operador con ese vamos a decir con ese bidón de gasolina con ese auto red y con unas cuantas cositas guardo a este operador que tiene la mochila asegurada acá si se fijan acá el operador en si tiene la mochila asegurada si se fijan estos dos éste no tiene y éste tiene una mochila normal entonces si yo hago lo siguiente si yo me equipo este operador que está acá que tiene una mochila normal y me voy a partida entonces cuando me vaya a partida con este operador todo lo que tenía en la mochila asegurada vamos a mostrarle que es el bidón la pistola la caja de municiones y esto todo esto todo esto se me pasa al otro operador se me pasa a este la mochila se queda con este pero todo ese artículo se me pasa a este operador a esta mochila porque los artículos no se pueden quedar guardado los artículos se quedan en la mochila siempre se aseguran en la mochila y se quedan en la mochila vamos a mostrarles en éste me fui en una partida con ellos y entre de nuevo y en la próxima partida lo que hice fue lo siguiente extraje un casco no una calavera dorada extrae un soplete el bidón de nuevo una pistola y la tarjeta de visita del carroñero y aquí estoy en la lobby de nuevo con él la calavera eso por si alguien tú quieres guardarle una calavera a un compañero tuyo para que pueda truquear y conseguir la mochila aseguradora y todo ello entonces tú me preguntarías yo qué sucede si me matan con la mochila asegurada que sucede con mis artículos que sucede con mi mochila le voy a mostrar qué sucede si te matan con tu mochila y con los artículos que tú llevabas pero antes de también voy a mostrar que en una partida encontré una gpu pueden verla acá y encontré un taladro mírenlo acá y aquí tengo la tarjeta de visita del carroñero ya la calavera la cambiamos con un compañero por su mochila y pues no la tengo acá tengo la gpu que esto era súper difícil de conseguir bueno es súper difícil de conseguir todavía acá llevo la gpu estoy haciendo una extracción si se fijan aquí tengo la gpu en la lobby verdad tengo la gpu en la mochila asegurada tengo el taladro tengo un bidón tengo todos esos artículos que suponía que anteriormente no se podían guardar y aquí los tengo entonces le voy a mostrar en una partida donde me mataron con la mochila asegurada me mataron con la mochila asegurada y donde yo llevaba la gpu llevaba la gpu y unas cuantas cositas más por ejemplo si se fijan aquí estoy en la partida y acá este es mi mochila si se fijan en la mochila yo llevo la gpu y todos esos artículos ok perfecto aquí estoy se fijan acá me sale un tipo raneando una rata cambiando y me mata aquí yo tengo mi mochila asegurada tengo la mochila y tengo la gpu acá este tipo me mató y si se fijan acá está mi mochila asegurada el tipo me va a lutear y me va a quitar todo y mi equipo va a morir completo o sea mi equipo completo muere que el bien se enfrenta a otro de los compañeros aquí está uno que el bien lo mata pero le sale por detrás del otro y lo mata aquí perdimos la partida y en la gpu entonces qué sucede john si me matan con la mochila asegurada pierdes la mochila asegurada automáticamente la pierdes pero los artículos que llevaba en la mochila están asegurados por lo menos por una partida no lo pierdes y le voy a mostrar cómo mire aquí está la gpu tengo la gpu el taladro el bidón y todo pero ya no tengo la mochila asegurada pero si se me guardaron los artículos porque lo tenía asegurado por lo menos por una partida mientras tú tengas la mochila asegurada y juegas 20 partidas y no mueres vas a tener tus artículos todo el tiempo entre partida entre extracción y extracción incluso puedes ir a la isla de ashica con artículos de almazra y pasarlo a la isla de ashica siempre y cuando no mueras ahora si mueres te dan esos artículos que tú llevabas en la mochila te lo dan en una mochila normal ahora ya si entras a otra partida con una mochila normal y te matan ahí si vas a perder todo porque tienes una mochila normal a menos que en esa partida que entres nuevo y hagas lo mismo busques una calavera busques un bidón y un taladro y lo intercambias de nuevo por una mochila asegurada y vuelvas y salgas de la partida ahí vas a volver a asegurar todo pero si entras de nuevo con la mochila normal y los artículos que te permitieron resguardar que perdiste la mochila pero no perdiste los artículos si vas a la partida y mueres entonces ahí si pierdes todo y es así como funciona la mochila asegurada es un poco confuso pero con el tiempo chicos lo que se le hace un poquito más difícil entender con el tiempo van a ir entendiendo con respecto a esta mochila esta mochila te funciona y te sirve para extraer cualquier artículo de una partida llevarlo a la lobby mientras permanezcas vivo mientras no mueras incluso llevarlo a la isla chica o si quieres llevarlo al edificio 21 para hacer una misión por ejemplo si necesitas una tarjeta o una gpu en la isla chica para depositarlo en un contenedor una que otra cosa y se te hace difícil y en almazra la consigues más fácil o la consigues en almazra compras una mochila aseguradora o la truqueas la extraes vas a la isla y puedes intercambiarlo cambiarlo por ejemplo si en el transcurso de mueres con la gpu en la mochila no la pierdes no la pierdes de una vez sales en la lobby y la tienes en una mochila normal ahora bien si vuelves y entras a otra partida y no tienes la mochila asegurada ahí si es que la vas a perder espero hayan entendido chicos hasta aquí este vídeo no olviden suscribirse activa la campanita y luego un próximo vídeo le voy a subir explicándole el tema de la mochila del carroñero y otras cositas más que metieron nuevas al juego hasta la próxima y chao chao